¡Suscríbete! 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 ¡Vamos los pibes! ¡Vamos! ¡Que no tome, no tome! Si tomo, me pierdo Es que no puedo dejar Las chicas me gustan Ir a cumbia pa' bailar Y la gente comenta Que soy un pago total Deliro en las noches Y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar ¡Dime tú! ¡Vamos las palmas arriba! ¡A la procesiva! ¡Hala! ¡Dime tú! ¡Vale, dice! ¡Suygenior! Para de esto también acá ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Dime tú! ¡Hu Activado para bailar man Hoy me dicen que te vas, de pronto volverás, de solo por un tiempo Que tú tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento Siento que si tú te vas, ya nunca volverás, y que vas a olvidarme Pero tú me dicen que no piense más de ti, que debo acostumbrarme Pero dime tú, que es lo que voy a hacer, si no tengo tu amor, yo moriré Si se vive así, nada te costará, olvidar este amor, por otro amor Muchísimas, muchísimas gracias, gente linda, gracias Muy bien, como lo está pasando con banda Quijano, tanto tiempo, contento de estar nuevamente en este escenario Creo que es la primera vez que estamos en este escenario, así que agradecido también a los dueños por confiar en Amara Azul siempre Bueno, seguimos recorriendo, nos dimos Amara Azul que dicen de esta manera, arriba Esto es para todos ustedes, Cumbia Nena ¡Vamos! 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 ¡Abre esta palpita arriba! ¡Cumbia Nena ¡Vamos! ¡Vamos los hinchas de River! ¡Vamos los hinchas de Borja! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Vamos! 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 Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Y triste me quedé, triste me quedé, sabe que me estoy muriendo Y solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo, quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo, quiero, quiero tenerlo entero Tengo la palma arriba, abre esa palma arriba Este es el nuevo polvito, que te quiero entregar Para que alegre tus penas, y más de tu soledad Un mágico polvito, en tu cuerpo echaré Y tu carita triste, en sonrisa transformaré Del amor voy a darte un polvito, voy a darte un polvito del amor Pasando por tu lindo polvito, voy a darte un polvito del amor El amor voy a darte un polvito del amor Pasando por tu lindo polvito, voy a darte un polvito del amor Yo tomo vino y cerveza Todo el mundo levantamos las manos, arriba Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Y tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Y voy caminando Con mi boteza y la cerveza Me está pegando y no sé dónde voy Siempre me cuelgo en cada esquina Siempre pienso en ella ¿A qué me pone de la cabeza? Yo tomo vino y cerveza ¿Para qué? Para olvidar me merece a ustedes Y tomo y me pongo loco No jodí la cabeza Mil horas Todo el mundo haciendo palmas Arriba, arriba, arriba Vamos ¡Vamos! De Calamaro Mil horas para ustedes ¡Palmas arriba! ¡Vamos las pibas! ¡Lleva! Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta pierna Y me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un poeta en el pantalón ¡A ver! Tengo un poeta en el pantalón Como la lluvia a mi alrededor Tengo un poeta en el pantalón ¡Ustedes! Tengo un poeta en el pantalón ¡Ustedes! La otra noche te veré bajo la lluvia Tengo dos horas Mil horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste y me miraste y me lichites loco Estás mojado Ya no te quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que te soy sincero Y que confundes a mi amor verdadero Porque se ha alucinado con mi sentimiento y me ha hecho triunfín Y dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender, ella se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y cumplido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar Y no contaba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar y al fin yo pude calmar Mi dolor Ustedes Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Por mi ¿Ves? ¡Muy bien! Muchísimas gracias Bueno, cómo la están pasando la gente contento de estar en este escenario learning la están pasando, viendo Un saludo muy grande para la gente del Erma también Le mandamos un cariño grande a la gente del Erma ¡Vamos! ¡Arriba! No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas Mi querer Mi querer ¡Cumbia, Nere! Bailando, bailando Con Amparo Azul Para ustedes, mi amor A ver No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré De ti me enamoré De sin ti no puedo Voy a vivir No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré De ti me enamoré De sin ti no puedo Voy a vivir Así ¡Vamos los pibes! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando Te enamoré No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando No sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando Y todo el mundo haciendo palmas esta noche Amigos ¡Vamos! ¡Bailando la gente, vamos alegría! ¡Vamos! A ver Amar azul para ustedes, con mucho, cariño Día de poco triste es porque no buscas a quien amar Yo que buscaba fuego, buscaba fuego Y no pude encontrar Día de poco triste es porque no buscas a quien amar Yo que buscaba fuego, buscaba fuego Y no pude encontrar Tormenta de nieve Eres tú, eres tú y eres tú Sí, sólo tú Tormenta de nieve Eres tú, eres tú y eres tú Sí, sólo tú Último Bueno, vamos a hacer el último tema Ahora sí podemos seguir trabajando Tarrache, muchísimas gracias Quijano, que Dios los bendiga Así nos despedimos Gracias Chau Gracias Gracias la gente linda, muchísimas gracias Que Dios los bendiga Gracias Quijano Por tanto amor, por tanto cariño Siempre Gracias Me fui para el baile Mira esta audiencia Otra vez Y yo me enamoré De esa chica me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré De esa chica me enamoré Gracias Quijano, que Dios los bendiga Mara Azul, no sé Gracias Chau chico, gracias Chau Chau Qué grande Miguel Qué banda Mara Azul A dónde están los aplausos Bien fuerte Un placer hermano querido Gracias, gracias De tenerte aquí el mágico Por primera vez La primera vez De esta presentación hermano Como siempre La primera vez Gracias a la gente Por el amor de siempre A la gente linda Muchísimas gracias Quijano por tanto amor Que Dios los bendiga Y esperemos estar trabajando siempre Un tema más Sí El grito de las chicas A ver Canta Miguel Ángel Hermano Mara Azul Vamos Me dejaste una mañana Tan chulito allí en mi casa Choquetando te quería Y hoy te vas como tirada Me dejaste una mañana Tan chulito allí en mi casa Yo que tanto te quería Y hoy te vas como tirada Y se está volviendo loca Dime lo que está pasando Por culpa de tu capricho Me la paso ratoneando ¡Vos sos loca! Vos sos loca Tu locura me hace enloquecer Vos sos loca Mujeres Vos sos loca Y yo me vuelvo loco también Vos sos loca ¡Hey! Tu locura me hace enloquecer Vos sos loca Mujeres Vos sos loca Y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Muchísimas gracias, chau chau Y yo me vuelvo locura también Gracias, chau 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 Amada sur para ustedes, gracias, yo lo bendiga mi caro, gracias Chau Gracias, amor, azul, y ahora seguimos de fiesta Gracias, chau